¡Gracias! ...tan especial, a la inauguración oficial de Puerto Venecia. Déjenme que les diga que para... ...los visitantes no solamente van a poder disfrutar de una gran... ...explicar un poco de nuestra filosofía del concepto de Puerto Venecia. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 Es un centro de ocio y comercial espectacular. Ni más ni menos que el té que una ciudad como Zaragoza se merece. ¡Gracias!